Buenas, traigo otro video rápido hablando de clanes, hoy les contaré del clan Tekain. Los Tekain siguieron a la familia Nisa que a su vez sirve al clan Fuma en el pasado. El clan Tekain ahora es un clan de Tekain Kaworu, formado después de dejar el clan Nisa y el clan Fuma. Es el resultado de un conflicto entre Kaworu y su padre, Bantetsu, el ex jefe del clan. Tiene una pequeña cantidad de seguidores y es bastante nuevo. Miembros. Tekain Bantetsu, antiguo jefe de clan. Tekain Kaworu, jefe del clan. Tekain Kaworu, hinryunitsue. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.